había nacido con él, lo había tomado de su padre y de su familia, y ciertamente no sabía qué hacer con el poder cuando lo tenía en sus manos. Sansa sí lo sabía, y lo primero que aprendió fue que Lady Arryn tenía la lealtad de todas las damas o de la mayoría de éstas, y de las damas cuya lealtad sea dudosa las tenía contra la espada y la pared, así como Lady Wenbull puesto que si bien la señora de roble de hierro era leal a ella, al comprar las deudas de la casa Bainwood le quitó el poder que posibles terceros pudieran influir en ella. 40. Tyrion Lannister se encontraba de camino a una reunión con su padre pues al ser el nuevo consejero de moneda del rey Joffrey Borothian debía de rendir cuentas ante él, pues era la mano del rey. ¿Qué hace ella aquí? Pregunto con disgusto e incomodidad. Nuestros negocios le conciernen también, le indico y luego le ordenó que se sentará cosa que hizo. ¿Te agradaría saber que tras una conversación con Olana Tarrao le he ahorrado a la corona cientos de miles de dragones de oro? Inicio Tyrion solo para ser desestimado por su padre. ¿Qué más da tenemos asuntos más importantes que atender? Soy maestro de moneda, salvar dinero es importante, objeto el diablillo. Nuestros informantes han descubierto que el ejército del joven halcón acampa a las afueras de Colmillo Dorado, ya envía a Randall Tarly a hacerle frente, junto a él está uno de nuestros primos con algunas de nuestras fuerzas y que van a estar reuniendo más hombres, aún así, si toma Colmillo Dorado tendrá una de las fortalezas más importantes del oeste, además de la puerta de entrada de fuerzas extranjeras hacia nuestro reino, indico. Colmillo Dorado es una fortaleza más que formidable, tomarla les llevará el tiempo suficiente para que el tío Kevan y Randall Tarly acaben con él de una vez por todas. Desestimó Tyrion y Tyrion ciertamente debía darle crédito a su hijo, si no tuviera la experiencia que tenía probablemente hubiera pensado lo mismo. A no ser que lo tome de manera pacífica, que en vez de hacer un asedio le ofrezca algo a los Left 4 para que nos traicionen, le explicó y Tyrion cayó en cuenta de la situación. ¿Entonces? ¿Qué piensas hacer? Cuestiono su hijo menor. Lady Alassane es una mujer joven, hermosa y fértil, un matrimonio con un Lannister ciertamente la mantendrá controlada, explico. Eso es, un pensamiento acertado de hecho, ¿a quién planeas ofrecerle? ¿A Lancel? Cuestiono. A ninguno de ellos le ofreceré en matrimonio al hijo de su señor, justo lo que querías, que se valorará tus esfuerzos, le explicó de manera paciente. No, no conozco a la chica, además, ¿crees que aceptará desposar a un enano? Se sentirá ofendida más que agradecida, ¿lo entiendes? Llevas el apellido Lannister, ella se sentirá honrada, además, no entiendo de que te quejas, no hay mayor muestra de valoración que podrías esperar además de esto, una esposa, una fortaleza, y, parecía meditar por un momento antes de declarar, si tus hijos salen normales y sanos, nombraré a tu primogénito heredero de roca Castelli. Tirión se veía sorprendido, ese siempre fue su deseo y anhelo, ser el señor de una fortaleza como colmillo dorado, tener el poder para que nadie se burle de él, para que nadie lo menosprecie, pero aún así. No condenaré a una chica a una vida de vergüenza y sufrimiento sólo porque no pudiste controlar a tu abanderada, objeto Tirión acaloradamente. Deberías de darle gracias a los dioses es mucho más de lo que mereces, dijo la reina regente con desprecio. Él hará lo que se le dijo, aclaró su padre, igual que tú, esta vez la miro a ella. ¿Qué quieres decir? Cuestiono Cersei con extrañeza. Te casarás con Sir Loras, anuncio y un tenso silencio se formó. El rostro de Cersei que alguna vez tuvo una sonrisa cambió lentamente a una muñeca de disgusto. Claro que no, negó como si la decisión dependiera de ella. El joven es un caballero excepcional y es hijo del Lord con las tierras más fértiles de los siete reinos, su matrimonio afianzará nuestra alianza con los Tyrell, explicó. No, no lo haré, negó obstinadamente. Sí, si lo harás, refutó con firmeza el viejo león, aún eres fértil, debes casarte de nuevo y procrear. Soy la reina regente no una yegua de cría. Rugió molesta, pero su padre no se perturbó por esa mirada. Eres mi hija. Dijo con firmeza, harás lo que se te ordena y te casarás con Loras Tyrell, se le pondrá fin a los asquerosos rumores acerca de ti de una vez por todas. Padre no me hagas hacerlo otra vez padre te lo suplico, rogó rompiendo la compostura. Tywin cansado de esta escena se levantó bruscamente de su silla y golpeó la mesa lo que hizo que Tyrion se pusiera rígido cual tablón de madera y Cersei callada cual hermana silenciosa. Ni una palabra más, mis hijos, han ensuciado el apellido de los Lannister demasiado tiempo, como envidio al maldito Ned Stark y Jon Arryn por tener tales hijos, daría lo que fuera por cambiarlos por ustedes, un genio militar de sólo dieciocho días de nombre y el mejor caballero del momento que también es otro genio, y que tengo yo. Un enano, un idiota, y una vanidosa, a veces pienso que los dioses me están castigando por todo lo que he hecho y haré, dijo con molestia y se retiró. Dejando a Cersei y Tyrion en un muy incómodo silencio que ninguno estaba dispuesto a romper. En Winterfell habían llegado dos invitados que fueron recibidos con agrado por parte de Bran Stark el Lord Intervino de Winterfell. Los dos hijos de Lord Howland Reed, unos de los amigos más cercanos que tenía su padre. Meera y Jojen Reel, Meera era una chica guapa que acostumbraba a usar pantalones y llevar consigo armas, su actitud fiera resaltaba su herencia norteña, en especial dagas y un arco, mientras Jojen era tranquilo, llevaba consigo una daga simple que no desenfundaba nunca. Y llegó para enseñar a Bran a controlar sus poderes de verde vidente. Cosa que no resultaba nada fácil. Rob Stark y Tawen Manister eran más parecidos de lo que ambos pensaban, mientras que el rey Rob Stark comprometía a su tío Admir Tully con la hija de Waldorf a señor de los gemelos. Tawen Manister hacía lo mismo comprometiendo a su hija con el tres hijo del señor del dominio. Ambos matrimonios buscarían darle a su casa más poder, ambos buscarían utilizar ese poder para acabar con sus enemigos, ambos irían a por todo de ahora en adelante. El sol salía, los hombres se levantaban y vestían sus armaduras, muchos que se habían despertado antes de que saliera el sol se encontraban comiendo sus alimentos y repartiendo a los que recién se levantaban. Hoy si los dioses eran buenos con ellos no tendrían que luchar, y si no era así les mostraría a los bastardos Lannister y Tyrell porque el valle tenía la mejor caballería, eso sin contar a la nueva vanguardia de cinco. 000, vikingos liderados por la Jerta y Ibar. Los líderes del ejército y hombres de confianza de Arty se encontraban desayunando en su tienda de campaña. —Sigo diciendo mi lord, que me honraría luchar por usted, repitió Lord Harden como por cinco veces. Y yo sigo diciendo que no es necesario, Lord Tarly honrar a su palabra, si le ganó a esa aberración de la naturaleza, necesito que estéis atentos pues no creo que el Lannister cumpla con el trato, y si ese es el caso necesitaré refuerzos, pidió Arty's. —Tendré a mis vikingos listos, no les gustará el no luchar hoy, así que al menor indicio de traición atacaremos todo lo que se mueva y tenga el color escarlata, declaró, hermosa rubia. Arty's la vio y asintió en su dirección, pero notó que le sostuvo la mirada con una sonrisa de lado. Luego de terminar de digerir sus desayunos ligeros tomaron sus caballos, organizaron a sus hombres y partieron al encuentro que llevarían a cabo. Esperándolos estaba en el ejército enemigo el cual no sólo era menor en número, sino también en experiencia y fuerza, además de carecer completamente de los guerreros excepcionales con los que el de Arty's contaba. Arty's paso adelante con sus hombres de confianza los mantenían sus estandartes arriba, además del de Lord Arryn y el rey Dab. —Solucionaremos esto como se debería de haber solucionado todo en un principio, una lucha uno a uno, lastima que su rey demasiado cobarde para aceptar, hablo con diversión Arty's. Él no temía por su vida, había dejado instrucciones acerca de cómo proceder en caso de su muerte, y confiaba en que Rhaenys era lo suficientemente lista como para mantener el poder de sus hijos. —No hablaras de mi rey de esa forma, amenazó el hombre Lannister cuyo nombre aún desconocía pero no le interesaba saber. El muerto renacido hizo el amague de desenfundar su espada pero en el instante media docena de espadas estaban apuntándole. Arty sonrió con arrogancia y de manera petulante, como le encantaría que el idiota intente algo para poder asesinarlo entre todos, tomar a Randall Tarly de rehén, y así no sólo mantener al margen a Lord Tarly que era el mejor comandante del dominio, sino también poner a los Tarly en contra de los Lannister y Tyrell, puesto que Arty's trataría a Lord Tarly más como un aliado más que como un prisionero. —¡Alto! Ordenó el veterano de guerra Tyrell, hoy sólo va a morir una persona, y los dioses son los que decidirán cuál. —Bajen sus armas, Lord Tarly tiene razón, hoy asesinare a la montaña, declaró y le obedecieron. Los demás le dieron espacio y Arty se colocó su casco, desenfundó su espada y se puso en posición de pelea. La montaña en cambio sacó una espada del tamaño del cuerpo de una persona común y soltó un fuerte gruñido en su dirección. Arty's miró sus ojos color sangre y se prometió a sí mismo y a los dioses acabar con la patética pseudo-vida que le otorgaron a tal monstruo. Y así empezó el combate. La montaña lanzó con un poder sobrehumano un tajo en vertical a Arty's el cual bloqueó pero la fuerza con la que venía lo obligó a arrodillarse. Rápidamente se recompuso y lanzó un no tan fuerte pero muy veloz estocada la cual fue bloqueada por un movimiento del brazo de la montaña que estaba recubierto en el acero de su armadura. Dio dos pasos atrás y analizó a su adversario, era más fuerte y rápido que en su último pelea, pero también mucho más errático y brutal. No podía bloquear sus golpes, estos eran muy fuertes, por lo que se debía de obligar a desviarlos y debía de atacar los puntos vulnerables de su armadura. Esta batalla era mucho más difícil de lo que Arty's había esperado. Pero se tuvo que centrar para esquivar una estocada que se dirigía a su corazón. Rápidamente y en una maniobra arriesgada aprovechó la abertura y tomó una de las dagas de su cinturón y apuñaló en el corazón al monstruo con el que luchaba. Su daga había atravesado la gruesa armadura, y Arty sonrió. Sus señores que veían atentos la escena también sonrieron pero se sorprendieron al ver a su señor feudal salir volando por una patada del hombre al que acaba de apuñalar. Se levantó sorprendido y adolorido, pero quedó en Sok al ver cómo esa bestia seguía luchando a pesar de tener un cuchillo clavado en su corazón. Tomó más dagas en su cinturón y las arrojó con fuerza hacia la montaña y de igual manera declavaron en su cuerpo, pero éste no reaccionó a tales daños. L.S. Pelea se había extendido por mucho tiempo, y por más que Arty's atacara nada parecía infligir daño real al Clegane. Pero Arty se detuvo, su yelmo hacia tiempo estaba en el suelo, su rostro sudoroso y cansado. Tomó las únicas dos dagas que le quedaban y con un último esfuerzo arrojó una al pie de la montaña lo que lo obligó a permanecer inmóvil, y la otra la arrojó a su mano que sostenía la espada por lo que la soltó. Con un grito de guerra saltó con fuerza y atravesó su cuello con su espada, la montaña cayó hacia atrás con un ruido sordo, y con las últimas fuerzas que le quedaban giro bruscamente la espada lo que hizo que desprender la cabeza de su cuerpo sea pan comido. Y así lo hizo, le quitó la cabeza, tomó una lanza que Lord Ardyn traía y la clavó con fuerza, luego se la dio y miró a Lord Tarly que lo veía con sorpresa. Perdieron, declaró y tomó su caballo y se encaminó a descansar. O al menos ese era el plan, hasta que sintió un fuerte y agudo golpe en el hombro y lo último que supo fue que cayó de su caballo y gritos y trompetas sonaron, luego cientos y no miles de pasos hicieron temblar la tierra. Sintió cómo era cargado de manera tosca, mientras era llevado lejos de lo que sea que estaba pasando, para luego simplemente caer desmayado. 41. Artis volaba a través del cielo luego de que Rab le diera la carta para entregársela a él mismo, voló a través de las nubes lluviosas y no lluviosas, cazó un conejo cuando tuvo hambre, pero siguió su camino hasta que llegó a su destino en colmillo dorado, en una de sus habitaciones, donde vio cuerpo dormido con curiosidad antes de cerrar los ojos y mirar abruptamente al águila que tenía frente de él. La miró con extrañeza, si era de él, pero había tenido un sueño muy extraño y podía jurar que había visto a través de sus ojos. Descartó esa idea, era imposible que él fuera verde vidente, la sangre ándal corría por sus venas, y Targaryen también por su ancestro Targaryen convertido en Arryn por matrimonio poco antes de la danza de dragones. Rápidamente recordó los eventos anteriores a que cayera desmayado y sonrió con satisfacción. Estaba sin camisa, unas vendas cubrían su hombro y torso. Se levantó con un poco de dificultad y abrió la puerta de la habitación para pedirle a alguien que llamara o a un sanador o a Geralt para que le informe lo que sea que esté pasando. Geralt llegó seguido de la jerta y le informaron de lo sucedido. El Lannister como habían esperado los atacó a traición con sus hombres, pero la vanguardia liderada por la jerta los hizo mierda al asesinar a 700 de ellos y sólo tener 79 bajas, mientras que 300 fueron capturados. A los demás se les permitió vivir puesto que no atacaron, y 10. 000, prisioneros de los cuales poco más de la mitad se arrodillaron y unieron a su causa. Pero no Lord Turley, él fue arrestado. Y se encontraba en las mazmorras de Colmillo Dorado. Artish recordó a su águila y desenvolvió el mensaje que Raph le había mandado y ciertamente entró en pánico, era un mensaje que informaba acerca de la boda de Admir Turley con la hija de unos de los rey, además de una invitación para asistir. Él no podía ir, su ausencia ciertamente incitaría a la pérdida de lo que han ganado hasta ahora, pero tampoco podía permitir que se repitiera lo de la boda roja. Por lo que de inmediato escribió dos cartas y las envió, una era para su hermana y otra para uno de los hombres de confianza de Raph que aún permanecían con él. —¿Cómo se supone que me siente aquí a planear una guerra cuando estás allá acostada así? Ser burló Raph de su esposa la cual se encontraba boca abajo divertida provocando a su esposo para que volviera a tomarla esa noche. —¿Creo que quisiste decir, planearemos, o me equivoco? Cuestionó con una ceja alzada. Raph se rió pero le tuvo que dar la razón a su esposa y reina, ella había sido un elemento indispensable paz a sus planes. —Tienes razón, es planearemos, dijo divertido, ¿qué haces? Le pregunto al verla escribir. —Le escribo a Rhaenys, dijo sin importancia. —¿Cómo se siente la princesa Rhaenys con el hecho de que seas una reina? Cuestionó Raph. —No lo sé, admitió, creo que le alegra que yo sea feliz, eso es lo siempre le ha importado, no es por ofender pero nunca planeé ser reina, no era mi ambición ni la de mi hermano, solo deseaba que fuera feliz y sabía que con un estar queso estaba asegurado, si no, simplemente tomaría a su hombre si marcharía a Winterfell a recuperarme, desestimo y Rhaenys no pudo evitar reír, sin duda es algo que Artis haría. —Cuando todo esto acabe podrás visitarla, le aseguro Rhaenys. —Sí, estará feliz de verme, aseguro, y a mi hijo, agrego como quien no quiere la cosa. Ciertamente le resultó divertido el hecho que le tomara tanto tiempo darse cuenta. —¿Estás segura? —pregunto Rhaenys serio. —Sí, no te lo diría si no lo estuviera, aseguro S.Y.F. —No sabes lo feliz que me estás haciendo en estos momentos, la alegría que causas en mí, dijo al borde de las lágrimas. —Te amo, declaró S.Y.F. Rhaenys la sujetó de su bello rostro. —Te amo, le dijo, te amo, le repito antes de abalanzarse encima de ella. —¿Entonces después de que me dispararán, Robar Runes me sacó de ahí mientras que los demás luchaban? —Cuestiono. —Así es mi lord, si Lord Robar no hubiera sido tan rápido probablemente usted no estaría con nosotros, afirmó Lord Harding. Artis giró su mirada a donde estaba su primo. —Muchas gracias primo, le dijo, si no fuera por ti, cegaramente habría muerto. —Sólo cumplí con mi deber, primo, dijo con una sonrisa. —Aún así, veré que seas recompensado, declaró. Artis iba a continuar pero un hombre entró a la sala donde estaban reunidos y anunció. —Disculpen mi interrupción, pero afuera hay unas mujeres que afirman necesitar verlo, dijo algo acerca de que le prometió un lugar en su guardia, dijo incómodo. —Déjala entrar, ordenó y todos lo vieron raro, si es quien creo que es, es más que bienvenida, declaró. Sus más allegados estaban acostumbrados a sus excentricidades por lo que lo desestimaron. Eso hasta que una mujer, la más grande que cualquiera había visto entró en el salón, portaba una armadura un poco desgastada pero bien cuidada, y era seguida por una mujer de cabello pelirrojo y rostro fiero y hermoso con una que otra pequeña cicatriz. —Brienne de Tarte, saludo a Artis con una sonrisa, me alegra tener aquí, lastima que sea de esta manera, Renly hubiera sido un gran rey si estuviéramos en tiempos pacíficos, se lamento. —Está bien, mi lord, vine aquí porque me prometió un lugar con los suyos cuando lo necesitará, dijo en tono respetuoso. —Y lo tendrás, tú y tú. —Amiga, dijo con una sonrisa sincera. —Ella es Mare, mi lord, la encontré en mi camino hacia aquí, estaba siendo perseguida por soldados Lannister, estaba en un callejón cuando la alcance, había matado a varios de los soldados por su cuenta antes de que la ayudara, explico. —¿Por qué una jovencita como tú perseguía soldados Lannister? —¿Y cómo lograste matarlos? Cuestiono la jerta sospechando de ella. Hace unos años, cuando era más joven, mi padre había salido al mercado a hacer unas compras, me había dejado sola con mi hermano, todos estaba bien, hasta que dos soldados llegaron a nuestra casa. Intentaron tomarme a la fuerza, mi hermano asesino a uno antes de que otro lo matara a traición y por la espalda, estaba indefensa, era una niña, estaba sola, aún recuerdo lo que ese maldito hizo conmigo, hablo y lágrimas salían de sus ojos, cuando mi padre llegó estaba medio muerta, no sé si fue. —Por gracia de los dioses o qué, pero sobreviví, pero luego de ese día me prometí no volver a pasar por lo mismo, y jure, por los antiguos dioses y los nuevos, que me vengaría, y así lo hice, termino. —Está bien, bien serás mi escudera, y tú Mery si decides seguir con nosotros la jerta te llevará a un lugar, ya sea para pelear o para hacer tareas que nos ayuden, termino Artis. Perdón mi lord, pero dijo que yo sea su escudera? —Cuestionó Soqueada Bran. —Bueno sí, no te puedo nombrar caballero si antes no eres escudera, termino y les ordenó que salieran. Rhaenis había llegado a alta volare sin ningún apuro, y sin ningún contratiempo, pero su estadía fue corta pues partió de nuevo y esta vez en barco a una reunión importante. Ondeando una bandera blanca, Stannis Porathian hizo acto de presencia siendo escoltado por un par de galeras de guerra. Rhaenys tenía igual protección por lo cual no hubo nada que objetar. Demostrando confianza, educación y caballerosidad Stannis subió al barco de Rhaenys, era escoltado por sus hombres de confianza y junto a él, la sacerdotisa roja le aconsejaba. Rhaenys por su parte estaba con leónidas y honros los cuales se harían cargo de su seguridad. Lady Aron saludo Stannis y tomo el dorso de su mano para besarlo. Su majestad, saludo ella al reconocer su estatus como rey, aunque no fuera el suyo. Lord Aron me envió una carta, esperaba reunirme con él. Mi esposo está ocupado con la guerra, ya sabe. Ha estado luchando por más de dos años, ha hecho sangrar tanto a los Lannister que su victoria es casi inexistente, pero eso usted ya lo sabe, sonrió. Iré al grano Lady Arryn, sé que quiere comprometer a mi hija, la princesa Siren con su hijo, Harald del heredero del nido de águilas, un matrimonio apropiado aunque preferiría que fuera con su primogénito, pero bueno, ¿qué propone para que dicho compromiso sea llevado a cabo? Cuestiono con una mirada dura. No hay nada que sea tan costoso como la guerra majestad, y eso es algo que usted sabe, no podemos abiertamente expresar nuestro apoyo por usted a la corona, pero podemos hacerlo por medio de tratados comerciales. Usted dispone de una mina virgen de obsidiana, que no le vale para nada a nadie, por lo tanto, permítanos extraer dicho mineral a cambio de oro, oro que serán destinados a la casa Baratheon de Roca Dragón, lo que usted haga con ese oro es asunto de la casa Baratheon, termino con una. Sonrisa astuta. Soy el legítimo rey de los siete reinos, es un insulto que la casa Arryn no proclame su apoyo público para mi causa, apretó los dientes con furia y Rhaenys juro haberlos escuchado rechinar. La casa Arryn siempre ha apoyado a los Baratheon, pero la política prohíbe tal unión, así que esto es lo mejor que podemos ofrecerle al legítimo rey, fingió frustración. Stanis parecía a punto de hablar, cegaramente para negarse o algo por el estilo pero la extraña mujer que lo acompañaba y vestía una túnica rojo sangre se acercó a su oído y le susurró un par de cosas. Stanis la miró fijamente y Rhaenys intentó leer sus labios, ya que sólo puso entender algo acerca de los Arryn siendo aliados de la luz. Está bien Lady Arryn, la princesa Siren será enviada al valle en días posteriores para su educación, espero que su condición no les genere problemas, hablo refiriéndose al Zoagris, pero déjame decirte algo, si mi hija ha de sufrir por cualquier motivo o le ha de faltar algo, sabrán por qué el lema de los Baratheon es nuestra es la furia. La determinación en los ojos de Stanis era admirable, aunque no extraño, la mayoría de los padres eran así con sus hijos, y aunque Stanis no lo demostrará quería mucho a su hija. Tewin Lannister miraba de manera sombría a las personas frente a él. Lady Laffer ha rechazado nuestra propuesta de matrimonio, y ha recibido al ejército a Rhaen, les dijo a sus dos hijos sentados en la larga mesa del consejo privado frente a él. Escuche que la chica Lefort está comprometida, por supuesto hemos de suponer que su prometido es uno de los jóvenes aliados de Lord Arryn, creo que va siendo hora de considerar firmar la paz. Hablo con voz sedosa el consejero de los susurros. ¿Y cómo es que planeas que firmemos la paz, Lord Garrus? Cuestionó con burla el enano de la roca. Mis pajaritos me han traído noticias de lo más de curiosas, expresó con una pequeña sonrisa y voz sedosa, han escuchado rumores, el joven lobo está cansado de la guerra y ya espera herederos. Los norteños quieren prepararse para el invierno y una guerra no los ayuda, sé de buena fuente que sus hermanas están en su poder, pero no creo que retire sus fuerzas sino obtener venganza. Lo que nos lleva al principio, ¿cómo acabamos con Robb Stark y Arliss Arryn? 42. Los soldados del norte y la tierra de los ríos acampando a las afueras de dos fortalezas gemelas, bebían vino, peleaban, comían, disfrutaban de una paz que no conocían desde hace más de dos años que la guerra había iniciado. Dentro de una de las fortalezas se encontraban presentes los señores más importantes en ropas dignas de su posición. La boda adentra Edmure Chully y una de las hijas de Lord Frey para generar una alianza se estaba llevando a cabo. Edmure estaba nervioso, no conocía a su prometida pero tenía serias dudas acerca de ella, las hijas y nietas de Lord Frey eran poco agradables de vista y con poco gracia, pero aún así cumpliría con su deber. Ahora, de pie en frente de un septo y con todos sus invitados como testigos, esposaría a la que será la madre de sus herederos, que venía entrando siendo acompañada por el viejo Lord Frey. Cuando Lord Frey retiró el velo del rostro de la chica, Edmure quedó catatónico, esta mujer era nada menos que hermosa, su rostro redondo y hermoso, con ojos por los que se derramaban lágrimas silenciosas al verlo. Espero no decepcionarlo, Lord Edmure, hablo con timidez. Edmure acarició su mejilla y bajo su mano hasta su barbilla, para alzar su rostro y permitir verla mejor, embelezado con su belleza. Es un deleite para mí mirarla, mi lady, Edmure se permitió perderse en sus ojos. Ahora puede cubrir a la novia y ponerla bajo su protección, interrumpió el septo. Edmure tomó la capa que su padre había usado en la suboda con su madre. Lord Frey lanzó una mirada petulante y presumida a Robb Stark, el cual hubiera deseado que su esposa estuviera con él, pero dado que el embarazo ya se empezaba a notar, prefirió ser cauteloso y dejarla en aguas dulces. El banquete en los gemelos estaba lleno de felicidad. Los señores cantaban, bailaban y reían. Llenaban sus estómagos con buena comida y vino, charlas amistosas e historias de guerra, todo era alegría. Hasta que sucedió, Lord Frey se puso de pie para decir unas palabras. Majestad, llamo por encima del ajetreo y todos guardaron silencio, los votos han sido dichos, Lord Edmure cubrió a mi hija con su manto, pero el matrimonio sólo estará sellado cuando sea consumado. Así como una espada necesita su vaina, ellos se necesitan ahora, así que demos por iniciado la ceremonia de encantamiento. Los invitados rugieron en aprobación y de inmediato todos se movieron. Robb Stark permaneció en su lugar junto a Recar Carstark y su tío abuelo, el Black Fizz. Luego de que se llevaron al novio y la novia, el lugar permaneció en orden y una suave y fatídica balada inicio. Las puertas se cerraron con un suave chirrido y muy pocos se percataron de eso. Ser Brinden notó que algo raro estaba pasando y se levantó para advertir a su rey, pero fue interrumpido por las palabras de Waldorf Ra. Majestad, creo que he sido descuidado con mis deberes. Le he dado comida, vino, música, pero no le he dado la hospitalidad que se merece. Para este punto Recar Carstark sabía que algo estaba pasando, así que fue tirando suavemente de la daga que había traído escondida en sus ropas, por precaución. Muchos hombres, los que no estaban muy ebrios, hacían lo mismo pero con diferentes armas. Desde dagas, cuchillos, espadas bastardas, todos habían asistido con pequeñas armas, porque no confiaban en Lord Frey, por esa misma razón bebieron lo suficiente para no ser sospechosos, pero no tanto como para perder los sentidos. Y de repente sucedió, una daga del tamaño de un antebrazo atravesó el estómago de un alto mando del ejército norteño. Los demás hombres de Frey sacaron sus armas, y la pelea inicio. Los hombres de Robb Stark sacaron sus propias armas y en una muestra absurda de fuerza masacraron a los hombres que estaban en el vestíbulo con ellos, fue una completa matanza, pero Robb no salió ileso, su ropa teñida de carmesí en el brazo izquierdo y en el abdomen eran señales de cortes pequeños pero molestos. Mientras que Recar Carstark un pequeño corte en su garganta además de su clara falta de barba, el único que permaneció ileso fue Ser Brinden, el cual los dioses saben cómo, había colado una espada corta en la boda, y fue la principal en hacer caer a los hijos de Walder Frey, una docena al menos cayeron por su mano. Pero la falsa sensación de victoria y seguridad cayó cuando de las puertas laterales unos treinta hombres de Frey, la mayoría sus hijos o nietos, y donde estaban los bardos al menos doce arqueros, hicieron acto de paresencia. Los hombres del norte hicieron lo mejor que podían hacer en ese momento, resistir, y vaya que fue difícil. Pero al final, los dioses escucharon sus plegarias silenciosas, y la puerta que anteriormente fue cerrada, se abrió de golpe y la sala fue abarrotada por hombres en armadura con el lobo huargo y la trucha plasmados en ellos. Los arqueros cayeron por otros arqueros y el del final de la boda roja dio inicio. El rey del norte abrió los ojos y se incorporó de golpe, su mirada buscó con urgencia algo que usar como arma, mientras que los recuerdos de la noche anterior lo golpearon, pero sólo encontró la mirada de su esposa. Con lentitud bajo su guardia, se acercó y la abrazó con fuerza. —¿Cómo sabías lo que estaba pasando? —exigió saber con impaciencia. —Mi hermano tiene espías entre los frey. Wolde sólo le contó a sus hijos para garantizar la seguridad del secreto. Digamos que confundió a uno de esos espías con uno de sus hijos y le contó. Una risa estridente escapó de sus labios, muy impropio de una dama. Rapp que era presa de la ira, no tardó mucho en caer ante la risa de su esposa, que mientras para otro sería vulgar, para él era música para sus oídos. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Rapp había notado que estaba en la carpa de su campamento, afuera de aguas dulces, y quería saber qué había pasado desde que cayó dormido. Una flecha te dio en la espalda, quedaste gravemente herido, has dormido por una semana, pero sabía que estabas bien, ese YF se levantó y fue a la abertura que daba afuera de su carpa. Le dijo el agua a alguien y volvió. Los planes de Lannister eran aprovechar que estabas bajo los derechos de los invitados y tomarte por sorpresa. Afortunadamente mi hermano descubrió lo que pasaba y me avisó. Tome hombres que habías dejado. Cuando llegué estaban iniciando un ataque contra los nuestros, uno de los hombres de Lord Carstark lideró una masacre contra 250 soldados que intentaron tomar a nuestras fuerzas por sorpresa, y con mi ayuda los vencimos con facilidad e ingresamos para tomar el castillo. Hemos saqueado sus riquezas, tomado sus hombres, y sus hijas permanecen como prisioneras en una de las fortalezas de tus abanderados. ¿Y Edmure? ¿Qué tal está? Pregunto preocupado y temiendo la respuesta. Por muy extraño que parezca, está feliz con su esposa, apenas se le ha visto desde que se casó, se la ha pasado en cama con su nueva esposa, no me extrañaría que tenga un heredero pronto. Eso me alegra, fue interrumpido por la entrada abrupta de una docena de señores cuyo rostro fue de alivio al verlo, Bruce Bolton entre ellos. Majestad, todos se arrodillaron. Rapp se levantó con dificultad y notó los vendajes que cubrían la herida en su hombro, en su pierna y en su brazo. Me alegro de verlos con vida, hablo con honestidad, ¿dónde está Waldorfra? Cuestionó. Muerto mi lord, hablo un joven robusto, de hombros anchos, espesa barba y ojos negros. Choran Karstark, lo reconoció, ¿dónde está tu padre? Muerto, majestad, murió por sus heridas, respondió con ira, no así a Rapp, si no así a los Frey. Rapp suspiró, lamento escuchar eso, Ricard Karstark era de los abanderados más leales que tengo, su muerte es un duro golpe para todos, pero lo mejor que podemos hacer por su memoria es continuar con nuestra misión. ¿Cómo murió Waldorfra? Cuestionó Rapp. Le corté la cabeza, majestad, Thorne respondió. Rapp lo miró por un largo momento antes de asentir, quería matarlo el mismo por romper los derechos de los invitados, pero supo ver que Thorne necesitaba matar al responsable de la muerte de su padre. Bien, aunque debiste haber esperado que despertara, le amonesto, no te habría negado tu venganza, ahora, déjenme solo por ahora necesito descansar. Una reunión de emergencia se estaba llevando a cabo en el pequeño consejo, un muy frustrado rey Jaffrey se paseaba por todo el lugar con ira e ímpetu. Es un maldito bastardo, aniquiló a todos los Frey. En su maldita boda. Rugió con ira nada más entrar al diablillo. No sé de qué habla, majestad, vengo de caminar por los jardines y fornicar con una puta, dijo con diversión. Tú no, maldito enano, el bastardo de Robb Stark, rugió y le tiro el pergamino. El joven nobo se encontró con el tardío y lo masacró, ahora lamé sus heridas pero sabe quién es el responsable de estas, leyó y se sorprendió, el tardío Walder Fra. Mis pajaritos me hablaron de la matanza, aparentemente Walder Fra rompió los derechos de los invitados y atacó a Robb Stark, él estaba preparado para esto y diezmo su intento, ahora tiene los gemelos y a sus hombres, hablo con seriedad y preocupación el consejero de los susurros. Ahora tiene el único puente que conecta el norte y el sur, hablo peligrosamente bajo Tawen Lannister, no tenemos otra opción, debemos actuar ahora que está herido y sus fuerzas están divididas y confundidas, enviaré un cuervo a los Tyrell, esta guerra nos ha costado demasiado y nos costará más si llega a nuestras puertas. Partiré después de arreglar los asuntos aquí, mi hermano Kevan estará a cargo en mi ausencia, rugió y se levantó. No harás tal cosa. Rugió Jaffrey y el viejo león se detuvo, su fría y mirada se fijó en su nieto y camino hacia él. Majestad, saludo Sir Davos a Stan Esporadion. Lamento tu pérdida, hablo, no pude decírtelo antes, tu hijo era un buen muchacho. Lo era majestad, gracias a usted, devolvió Sir Davos. Stanis asintió, me traicionaste, acuso. La dama roja trama algo, no sé qué es, pero temo por su vida y el de la princesa, hablo con honestidad. ¿Amas a Sir En, no es así? Cuestionó el señor de Roca Dragon. Así es majestad, es imposible no amar a la princesa. ¿Puedo confiar en ti? Le cuestionó. Puede confiar en que daré mi vida por usted y su familia sin que me lo pida, y haré lo que pueda para acabar con sus enemigos ya sean fuera de esta isla, como dentro, respondió el caballero de Cebollas. Tengo una misión para ti, inicio, la princesa Sir En se va en una misión diplomática, luego se va a casar cuando tenga la edad, y permanecerá con su esposo hasta su muerte, le informo. ¿Me toma por sorpresa majestad, ¿a dónde va la princesa? Cuestionó con una mirada complicada. La princesa se dirige a Alta Volaré, y eres el encargado de su seguridad, le ordeno para luego liberarlo. En las entrañas de la calle del acero, en desembarco del rey, el único herrero en los siete reinos que sabe manipular el tan anhelado acero valyrio, un metal superior a cualquier otro, creado con magia por los señores dragón del antiguo imperio valyrio, ese metal era tan escaso y deseado en los siete reinos que aquellos que tenían armas de este material, eran presionados por señores somamente ricos, para que les vendieran sus armas, pero todos lo rechazan. Así que el hecho de que Chau en Lannister hubiera conseguido tener en sus manos a Dama Desesperada, la antigua espada ancestral de la ahora extinta Casa Corbray era un hecho sorprendente. El herrero desarmó el espadón y fundió el anhelado acero en dos espada bastardas. Dama Desesperada era una espada hecha casi en su totalidad de acero valyrio, pues no sólo la hoja era de este material, sino también la empuñadura y los detalles. 43. Daenerys Targaryen se encontraba caminando por las calles de la ciudad de Astapor, una comitiva de inmaculados liderados por Gusano Gris, Maser y Oro-Mormand y Seras o Awanda sin aguardia. Los inmaculados hacían patrulla por toda la ciudad, mientras que algunos entrenaban a antiguos esclavos para ser la nueva generación de guardianes de Astapor, el cual gracias a su ubicación geográfica tenía el potencial de ser uno de los grandes puntos de comercio en todo esos, sin contar los enormes grandes pozos de piedras preciosas y los gigantescos campos de cultivo de algodón, y otros materiales fáciles de comerciar. Daenerys se encontraba observando los diferentes productos, comprando algunas cosas y recibiendo regalos en partes iguales. Pero todo ese momento de paz se vio interrumpido cuando media centena de hombres con cuchillo la rodearon a ella y a sus hombres, lo inmaculados rodearon a Daenerys de inmediato con sus lanzas al enfrente listos para matar a todos aquellos que se le acerquen. Los caballeros que la acompañaban no dudaron en desenfundar sus espadas y ponerse entre su reina para protegerla. —Alejaos de inmediato o nos veremos obligados a usar la fuerza, habló Serjora. Un hombre vestido con ropa de seda y con un grueso cuchillo parecía estar a cargo de este ataque, llevaba una máscara de hierro con forma de cerdo. Los hombres no le respondieron a Jora y simplemente se lanzaron a atacarlos. Pero su intento fracasó miserablemente. A pesar de su superioridad numérica, de estar en un lugar amplio en el que su movilidad les daba ventaja, fracasaron miserablemente y fueron convertidos en una combinación de sangre y carne que quedó desparramada por el suelo. Capturaron a media docena mientras que los demás que no habían muerto fueron rematados por las poderosas lanzas inmaculadas. Estos hombres tal vez hubieran podido abrumar a un grupo de inmaculados normales, pero estos eran los líderes del ejército que Daenerys había robado, lo que significaba que se enfrentaron a los mejores guerreros, del mejor ejército de esos, sin contar a un miembro de la antigua Guardia Real de Aris Targaryen y al experto espadachínio Romormund, ambos caballeros más que respetados por sus habilidades y fuerza. Gusano Gris por su cuenta acabó con ocho hombres antes de que su lanza se rompiera y acabará con otro cinco con su espada corta que llevaba permanentemente en su cintura. Arya Stark se agachó para evitar el color, mientras rodaba en el suelo para alejarse de su oponente. Luego lanzó un golpe que no resultó en ningún efecto, salvo el entrar en el alcance de su oponente el cual la golpeó en el estómago, haciendo que cayera de rodillas, sujetando su estómago mientras intentaba recuperar el aire. Una niña ha avanzado rápido, pero una niña tiene un gran camino por delante, anunció una voz misteriosa mientras salió de las obras del oscuro cuarto que había. El oponente de Arya se mantuvo erguido, con la vara en posición de lancero a un lado. Una niña debe ir a limpiarse, la esposa del campeón del dios de muchos rostros quiere verla, y se retiró de nuevo a la oscuridad. Arya se sujetó de las paredes y se dirigió a la habitación que le habían encomendado en el llamado por los prebellos como el Castillo Azul. Hacía un tiempo que Artis la había salvado y la había llevado a Alta Volaré, hacía tiempo que su hermana Sansa había llegado, hacía tiempo que su arduo e infernal entrenamiento había iniciado. No era pretenciosa, pero sí orgullosa por lo que si se enfrentaba a la mayoría de escuderos de su edad, estaba segura de darles una paliza. Al llegar a su habitación se encontró con una tina de agua caliente, donde se limpió el cuerpo y cambió ropa de su estilo de color gris, plata y negro. Y a pesar de no verse para nada femenina, ciertamente se veía bien, vestida de esa manera. Se dirigió a las habitaciones de la última Targaryen en los Siete Reinos y al entrar un sentimiento agrio le llegó a su corazón al ver a Sansa con su loba huergo, Lady, y al tigre de Rhaenys. —¿Me llamo, mi Lady? —cuestionó extrañada, sin ninguna muestra de los modales que corresponderían a alguien de su estatus. Aria. Regaño Sansa divertida. —¿Quería ver cómo te ha ido desde que llegaste? Sé que ha sido difícil para ti, pero creo que tus lecciones te han ayudado o me equivoco. A Aria le había dolido de sobremanera la muerte de Sir Roderick, la traición de Theon, la muerte de su padre y toda la situación en general. La esperanza de verla luego de la muerte de su padre fue lo que la guió en sus primeros momentos, pero con la traición de Theon, Aria casi se rompe. Curiesamente estos horribles hechos impulsaron a Sansa Stark a hacer lo que no hizo en el pasado, proteger a su hermana menor. Y así lo hizo, desde que su vida en alta volar e inicio, Sansa no hacía otra cosa más que velar por la seguridad de Aria, que no le faltara nada, y si permanecían mucho tiempo separadas movía cielo y tierra para comprobar que tal estaba su hermana, no es que desconfiara de los Arryn, más bien se preocupaba mucho como para no hacerlo. Lady se había puesto un poco rebelde, por lo que que pasaba su tiempo libre amaestrandola, salvo que esta vez, sí que permitió que su naturaleza de lobo tuviera rienda suelta. Me gusta aquí, prefiero Winterfell pero sé que ahora mismo no puedo volver, el entrenamiento va bien, aunque a veces me aburro, le dijo la pequeña Stark. Su hermana mayor. Está bien, bueno quiero que sepas que en las próximas semanas vamos a ser los anfitriones de una invitada a muy especial, Shorin Borathian se quedará con nosotros, está comprometida con mi pequeño Harold, así que espero que le hagas compañía, comento con una sonrisa. Aria casi no reaccionó, su entrenamiento también contaba con una parte de entrenamiento mental, así que le estaban enseñando a ocultar sus sentimientos y expresiones, aunque dejó filtrar voluntariamente un poco de la emoción que sentía. Espero con ansia su llegada, fue su única respuesta. La boda de Joffrey Borathian y de Margaery Tarrao se llevaba a cabo, cientos de lores, caballeros y mercaderes se encontraban presentes. Miles de dragones de oro invertidos en la boda del narca, la boda de Aris Arryn y Rhaenys Targaryen fue superada en excentricidades y grandeza. Pero mientras que la boda del señor del valle fue larga y entretenido, con muchas cosas por hacer y tiempo para hacer dichas cosas, los eventos de la fortaleza roja iban uno tras otro, con poco o ningún margen para descansar y, o disfrutar de todo. La casa Tyrell había obsequiado a la pareja real un gigantesco cáliz de oro, con gemas preciosas incrustados y el verano coronado y el león grabados en sus respectivos colores. Pero aún así, los señores hallaban momentos de disfrute mientras charlaban animadamente, bebían y comían, olvidando por completo la guerra que se libraba fuera de los muros de desembarco del rey. Aunque todos hicieron silencio para recibir el regalo de la casa Lannister para el rey. Un silencio sepulcral se hizo mientras un capa blanca se acercaba con lo que parecía una espada corta. Es una espada de acero validio majestad, al inicio pensé hacerla una daga larga pero supuse que sería mejor una espada para un rey, habló Tau en Lannister. Y así era, la hoja de la espada era del tamaño adecuado, su empuñadura estaba bellamente decorado con león con diminutas esmeraldas como ojos. Jaffri se levantó a recibirla y la blandió con torpeza. —Tenga cuidado majestad, nada corta tan bien como el acero validio, dijo Pisey el gran maestre de la fortaleza roja. —Eso he oído, respondió y con un fuerte tajo rompió el libro que su tío Tyrion le había regalado, golpeó varias veces y con fuerza el libro haciendo que se rompa en varias partes. Un silencio se hizo presente ante tal desaire, pero nadie estaba dispuesto a señalarlo. —Tan gran espada necesita un buen nombre, ¿cómo debería llamarla? —cuestionó a los señores presentes. De inmediato una docena de nombres salieron a relucir, eran buenos nombres, pero no los que Jaffri consideraba dignos. —Rompe tormenta, pidió uno. —Rugido de furia, pidió otro. —Rugido de león. —Saco de cripta. —Lamento de viuda. Al final Jaffri se decantó por lamento de viuda, alegando que cada vez que la usará, imaginaría que estaría decapitando a Nadd Stark. Aprovechando el que todos estén ocupados, Tyrion Manister mandó a llamar a Sae con Padre Payne, su escudero, para hablar con ella. Una agria mirada en su nada agraciado rostro fue lo que encontró Sae la entrar por la puerta. Ella se acercó con rapidez y de manera. Sensual, sus ojos mostraban ujuria, así que se sorprendió cuando una fuerte y determinada voz de parte de Tyrion la detuvo. —No, le indico y ella se sentó. —¿Qué sucede, mi león? —pregunto extrañada. —No me llames así, le cortó Tyrion de inmediato. —¿Entonces cómo quieres que te llame? —cuestionó Dolida, ese era su apodo especial, ella lo llamaba así solo a él. —Temo que nuestra. —Amistad no pueda continuar, le dijo con seriedad pero sin mirarla a los ojos. —¿Nuestra amistad? —le pregunto con rudeza. —Hay un barco en el muelle que va a Pentos, fue su esquiva respuesta. —¿Qué? —pregunto sorprendida. —Tendrás tu propia recamara, la tripulación no te va a tocar, me asegure de eso. —En tu camarote hay suficiente oro para vivir una buena vida sin trabajar por el resto de tus días, compra una casa, sirvientes, puedes casarte si lo deseas, pero debes partir cuanto antes, le respondió. —¿Qué es esto? —pregunto Sae con voz quebrada. —Mi padre me va a comprometer pronto, ya sabe de tu existencia, así que va a intentar matarte o peor, dejo el final al aire. —¿Así que es eso, no? —Le tienes miedo a tu padre y tu hermana, pero ¿sabes qué? —Yo no les tengo miedo, vamos a luchar, vamos a luchar y ganar porque tú eres mío y yo soy tuya. Sae, el enano intentó hablar, pero fue interrumpido, eso hasta que estalló. —Eres una puta. El silencio los invadió a ambos, no puedo enamorarme de una puta, no puedo tener hijos con una puta. Tirión no quería herirla, los dioses sabían que era así, pero si así salva a Sae de las garras de su padre, así lo haría. Sae empezó a llorar y Tirión permitió que Bron ingresará al lugar para que éste escoltará a Sae a el muelle. Luego de que Sae se fue Tirión también rompió en llanto, pero rápidamente se calmó, lavó su cara, y volvió a la boda del rey. La mujer roja quemaba a personas en roca dragón, vidas consagradas al dios de la luz con el propósito de que acabará con los enemigos del rey Stannis por Rodian. Su más reciente e importante hombre usado para dichos sacrificios es la casa Florent en su conjunto, todos los hombres fueron quemados vivos, dejando así a Melesa Tarly, antes Florent como señora de la Guasclaras, por lo que Decken Tarly es el heredero de Colina Cuerno y Gaguas Claras. Este hecho ciertamente había horrorizado a los abanderados de Stannis que aún permanecían en la fe de los siete, y originó el descontento y el abandono de varios de sus abanderados. Los hombres de la casa Florent volvían a su hogar, como muchos otros, mermando las fuerzas barateón de roca dragón fuertemente. Mase Tyrell era un hombre bajo, gordo y tonto para muchas cosas, no era bueno con la espada, mucho menos con la política, viví con la certeza que los números ganaban las guerras. Y no se le podía culpar, era lo único para lo que era bueno, era bueno con los números. Su administración en la casa Tyrell duplicó e incluso triplicó las ganancias obtenidas por años, su inutilidad en el campo de batalla fue compensada con su más que útil cerebro para las finanzas, cosa que Olana Tarral, la verdadera cabeza de la casa Tyrell y su madre, supo aprovechar. Ahora se encontraba llevando a su única hija Marjorie Tarral al altar, por segunda vez, lo que la convertiría en reina, por segunda vez. Llevaba un más que hermoso vestido con un escote no muy vulgar, pero sí coqueto. Jaffrey los esperaba en el altar ubicado en el septón de Baelor, con una corona, y vestido finamente, su túnica de carmesí y doradas con hilos de oro hacían juego con su corona de astas entrelazados que usaba Robert Porathian antes que él. Margaery fue cubierta bajo el manto de Jaffrey, dijeron las palabras y compartieron un lento primer beso como esposos. Las extravagantes compañías de entretenimiento traídas de todas partes del mundo conocido eran la distracción que los nombres presentes en Desembarco del Rey disfrutaban. Mientras un preocupado Tyrion confirmaba si su enamorada había partido apentos, muchas otras cosas sucedían. El príncipe Quanten Nemoros Martell, quien había asistido en representación de su padre Doran Martell, se encontraba observando con genuina curiosidad las extravagancias de la celebración. Había llegado hace unos días, pues su padre al estar enfermo de gota, no pudo hacer el viaje. Hombres con diferentes y únicos aparatos intentaban entretener al aburrido rey y fracasaban miserablemente, algunos lo lograban, por lo que el rey les daba muchos dragones de oro a cambio de ese aparato. Pisey intentaba llevarse a la cama a una de las primas de la nueva reina pero por alguna extraña razón Cersei lo evitó. Un muy molesto Tyrion Lannister humilló a Jaffrey luego de una pequeña dramatización de cómo iba la guerra, en el que mostraba a los hombres Lannister como hombres valientes que ganaban la guerra y con bromas muy malas. Jaffrey regó su vino en Tyrion y luego lo forzó a hacer su copero. Pero cuando Jaffrey bebió vino, empezó a toser, la leve tose transformó en una incontrolable y sangrienta reacción a lo que parecía veneno. Gritos y caos surgieron en busca de ayuda pero no fue otra que la misma Cersei la que llegó en su ayuda. Pero incapaz de hacer nada sólo vio como la cara hinchada y morada de su hijo, con sus ojos derramando sangre por sus ojos y nariz miraban en una dirección mientras que como pudo sacó fuerzas para señalar al diablillo, para después caer muerto. 44. Tyrion Lannister permanecía recluido en las celdas negras, su posición como Lannister evitaba que muriera de hambre, pero sólo era alimentado con pan y agua. Hace unos días, el rey Jaffrey había muerto en los brazos de su madre, ahogándose en su vomitó, sangrando por los poros de su cara junto a sus ojos y boca. Era envenenamiento, todos lo sabían, y cuando la reina exigió a gritos que apresaran al diablillo, todo se confirmó. Desde entonces Tyrion había sido el más reciente inquilino de las celdas negras, mientras que esperaba la farsa de juicio que estaban preparando para él, habían escogido como jueces a Tau en Manester, Meester Rale y Quantenmarthal. Pero, Tyrion debía esperar hasta que su padre volviera a la capital, ya que era imperativo ahora que el rey había muerto, firmar la paz con sus enemigos. Y todos sabían, ellos perdieron la guerra, no tenían rehenes, no tenía tierras ganadas, no tenían ninguna ventaja y sus fuerzas estaban muy mermadas, por lo que la paz no sería barata. Así que tomando el control total del ejército Lannister barra diagonal Tyrell, marchó hacia Renal, donde se encontrarían con el ejército Stark barra diagonal Arryn barra diagonal Tulli. El viaje fue largo y difícil, los hombres estaban cansados y desmotivados, su rey había muerto, uno cruel y despiadado, pero su rey la fin y al cabo. Los hombres acamparon a pocas horas a caballo de la legendaria fortaleza, así que cuando amaneció, los nombres y caballeros más importantes del sur y del oeste se dirigieron con sus estandartes más una bandera blanca a reunirse con sus enemigos. Tywin llegó a un lugar alto, y pudo ver la cantidad de tiendas esparcidas por el lugar, logró sacar un aproximado de hombres y se sorprendió gratamente, había pensado que los rebeldes tenían más, pero no era así, y a lo lejos Robb Stark y los suyos llegaban montando sus corceles con elegancia y con un fuerte grupo de bienvenida. Robb Stark iba a la cabeza en su negro caballo de guerra, a su lado una bestia temible que infundó miedo en los hombres que lo acompañaban, después de todos los lobos huargos no eran más que mitos en el sur, y éste tenía la altura de un caballo. El Black Fist, Lord Admiral Tully y sus leales, Sir Wallace Mandalay heredero y representante de la casa Manderly, Bruce Bolton, Craig and Karstark, nuevo señor de Bastión Carr tras la muerte de su padre y Alassane Mormont segunda hija y heredera de Midge Mormont ya que su hermana mayor Dasey había sido asesinada en la conocida como la Boda Roja. Por la mente de Tywin pasó seriamente llamar a todos sus hombres y arrasar con el ejército rebelde, pero pensó en los contra que llevaría a eso, sería la excusa perfecta de Artis para alzar el estandarte del Thunderbird, y eso es algo que no se podía permitir, no a estas alturas. Sus divagaciones fueron interrumpidas por la llegada de un ejército que venía en su dirección, pudo ver cómo sus señores se tensaban, no era un ejército excesivamente grande, pero por el conteo general, los rebeldes parecían más. El alivio lo inundó al ver cómo se desviaban para unirse al ejército norteño que descansaba pero estaba listo para atacar a la orden del cuerno que estaba escondido entre las túnicas de Ser Brinden. Además de que un arquero escondido a la distancia vigilaba la situación y poseía uno aún mayor para dar la orden en caso de alguna emboscada. Ondeando el estandarte del halcón y la luna, un imponente y con aires de rey Artis Arran hizo acto de presencia con sus leales, Geralt de Rivia, Ser Arthur Dane, Lord Harold Harding, Robar Runes, Ser Barristan el Bravo entre otros. Los norteños, Gran John y Mitch Mormont los acompañaban y se acercaron a su rey a galope. Sus armaduras arañadas y sucias eran testigos de sus batallas, a diferencia de las brillantes e impolutas armaduras de los leones. A Artis tomó más tiempo llegar, no por déficit de velocidad, sino para respetar el espacio de su buen hermano. Al llegar se saludaron y a galope se encontraron con Chau en Manestor y los suyos. El silencio era tenso, pero quien sujetaba el estandarte del halcón, una mujer alta, muy alta rápidamente alzó una carpa abierta que les tapaba del sol. Cada quien había traído su propio vino y comida por lo que al sentarse en sus propias sillas iniciaron las conversaciones de paz. Así que, ¿el rey en el norte, eh? Te imaginaba más alto, habló Sir William Wallace, un más que hábil esparachín asignado a la protección del viejo león de la roca. La mirada gélida que le lanzó Raab fue su única respuesta. Escuché que el bastardo Lannister murió. En su propia boda, se burló Gran John. Ahora el ambiente era tenso, muy tenso. Uno de los hombres de Mestral iba a responder pero fue abruptamente interrumpido por Artis. ¿Es curioso la manera de los dioses, no les parece? Los Lannister planearon un asesinato en una boda, pero quienes sufrieron dicho destino fueron los propios Lannister. Es poético. ¿Qué diablo significa eso? Eh. ¿Acaso planeaste el asesinato del rey Jaffrey? Casi gritó un guardia capa blanca. Sir Marron Trent pudo distinguir. Artis se acercó a Raab y susurró algo en su oído y éste se giró inmediatamente a el capa blanca. Artis es un hombre que lidia de frente con sus enemigos. No envía a guardias a hacer el trabajo sucio, lo hace él mismo, su voz helada fue casi un susurro y todos entendieron a qué se refería. Jaffrey había enviado a Sir Marron a atormentar a Sansa, la hermana menor de Raab, y los dioses lo condenarían si no se vengaba. El rey Jaffrey está muerto, los tuyos marcharon al sur para vengar la muerte de tu padre, ya no hay nada que vengar, tus hermanas están en tu poder, terminemos con este derramamiento de sangre y regresemos a casa de una vez. Hablo Tewin con su rostro serio y expresión indiferente, decid vuestros términos de rendición. La gélida mirada de Robb Stark se convirtió en una risa estridente. —Es divertido el que pienses que nos rendiremos al trono de hierro nuevamente, se burló Robb. Sir Wallace Mandley desenvolvió un mapa en la mesa central que había. —Me tomé la libertad de delimitar en negro el nuevo territorio que recae bajo el mandato del rey en el norte, mientras que el azul delimitará al nuevo territorio del valle. Anunció Rabi casi todas las tierras de los ríos había sido anexada a los reinos del norte y valle, un importante trozo de tierra quedó libre, y estaba bajo la jurisdicción del trono de hierro, pero esto se hizo porque le sería muy difícil y costoso a los hombres de la tierra de los ríos defender esas tierras, así que tomando una posición geográfica ventajosa delimitaron el reino. Hubo protestas por parte de los realistas, no querían separar lo que Egan Targaryen había unificado, pero no tenían de otra por el momento. —Entonces. —El norte se mantendrá libre e independiente, pero ¿qué pasará con el valle? Cuestionó Maestrarrao, y era la pregunta del millón de dragones de oro. —No lo sé, no doblaré la rodilla ante los Lannister, y mi padre juro lealtad a los Baratheon, el valle no reconoce a Jaffrey y Tommen como descendientes de Robert Porathean, así que no se doblegará ante ellos ni sus descendientes, hablo seriedad y certeza mientras que Tewin entrecerraba los ojos peligrosamente, por otro lado, no actuaré en contra de vuestra casa si envían a Mircella al valle como pupila, Oberyn recientemente me ha informado de su interés por abandonar su señorío, así que sé. Lo heredará a su sobrino Kentin, el prometido de Mircella, tampoco apoyaré directamente a Stannes Porathean a conseguir el trono de hierro, por lo que, pase lo que pase depende de ustedes. —Esto se puede arreglar, siempre y cuando me sea entregado mi hijo, Jemmy Lannister, exigió Tewin. Al final se establecieron términos y dichos términos se cumplieron o cumplirían. La casa Tarly pagará diez. —Cero cero cero, dragones de oro si devuelven al Lord Randall Tarly, un joven de unos dieciocho días de nombre hablo, llevaba en su armadura el arquero de los Tarly. —No será necesario, mi abanderado Garland Prince abogo por Lord Tarly, por lo que será devuelto a Colina Cuernos sin ningún rasguño, luchó con honor y perdió con honor, hizo lo mejor para los suyos y gracias a él no destruimos a diez. —Cero cero cero, buenos hombres. Tewin Lannister enviaría a Mircella y luego de eso, él enviaría a Jemmy Lannister a desembarco del rey. —Una cosa más, hablo Rab. Todos se lo quedaron viendo fijamente, se había pactado una compensación económica, los Lannister perdieron Colmillo Dorado y sus tierras aledañas, e incluso ganaron la humillación que sufren los leones al perder. —Es la ley perder la cabeza si levantas tu espada contra una noble. —Y Sansa no es solo noble, sino también mi hermana. Merintrant, veía fijamente al joven lobo, estaba nervioso, pero no lo admitiría ante nadie, no sabía si el viejo león se sometería ante tal humillación, rezaba a los dioses que no. Sormarón siguió las órdenes de su rey, replicó el viejo león como si a un niño le hablara. Rab no le dio el placer de molestarse. —Era el rey del sur, y mi hermana es del norte. —Será juzgado por sus acciones, o la paz no será posible. —Tiwin meditó por medio segundo antes de asentir. —Sormarón elige un juicio por combate. —Tiwin respondió por él. —Pero tenía sentido, puede que el joven lobo sea un extraordinario estratega, y un buen espadachín, pero Sormarón tenía experiencia. Y si moría era porque no merecía proteger a un rey. Todos los señores salieron y Chauan Lannister permaneció en su lugar con su mirada fija en artes. —A Doran Mart aún no le gustará que la prometida de su hijo le sea arrebatada, habló casi en un susurro Tiwin. —El hecho de que creas que no tengo esto resuelto simplemente demuestra lo mucho que me subestimas, proclamó Artis. Rob Stark se había detenido, sucuchó su conversación. Gran John lo acompañaba en silencio. —No subestimó a ninguno de mis enemigos, respondió con paciencia y calma. —El que creas que no conozco de tus intentos de sacarme del tablero demuestra lo ciego que puede ser a veces. Los ojos de Tiwin demostraron una señal por primera vez desde que llegó, pero no era temor, ni ira, era solo extrañeza. ¿Por qué si sabía esta información, Artis no había intentado matarlo? —No eres el único que ya ha intentado atentar contra mi vida, así que te diré que esto no me importa, pero si crees que aceptaré intentos de homicidios hacia mi hermana o mi buen hermano Rab, no eres más que un idiota y no dudaré en matarte y destruir todo por lo que has luchado. Tu legado, su voz tranquila se volvió fuerte y autoritaria, destruiré tu casa, mataré a todos los que tengan el nombre Lannister. Destruiré Roca Casterly, quemaré Lannisport y borraré el nombre Lannister de cada libro. Y registro que haya, en cien años nadie recordará quién diablos es Tawen Lannister. Y con eso se fue de la carpa, dejando a un silencioso y analítico hombre, consciente de que su amenaza no fue en vano. Jaime Lannister se encontraba de camino a Desembarco del Rey, una docena de hombres Lannister lo escoltaban, no es como si lo necesitara, a pesar de estar capturado y que Robb Stark lo haya hecho pasar hambre, no permitió que muriera de hambre, tuvo que agradecer a Ned Stark por haber criado a un idiota honorable. Los hombres de su padre le habían vestido y alimentado como si nunca hubiera comido antes, le habían dado una espada y no lo dejaron solo en ningún momento. Algo que lo molesto, podía estar desnutrido, sin un brazo, ciego de uno ojo y aún así sería mejor espadachín que quienes lo cuidaban, era uno de los mejores espadachines del reino y aún en su estado de fragilidad, muy pocos hombres le darían pelea, y se demostró cuando un grupo de veinte bandidos mal equipados habían intentado emboscar a su grupo. Veinte cuerpos en el camino fueron el resultado de dicho ataque, y Jaime tuvo que sorprenderse, estos hombres eran muy buenos espadachines, por mucho arriba del promedio de caballeros, no tan buenos como el mismo, pero sí un poco más abajo que la guardia de la ciudad. Nada más llegar le informaron del panorama general de las cosas, su hijo secreto, Jafri había muerto, la ciudad estaba infestados de Tyrell, su hermana Cersei tuvo muchos amantes en su ausencia y su hermano Tyrion estaba acusado de matar al rey. Por lo que fue de inmediato, luego de que se le asignarán sus deberes y de un reencuentro con Cersei, fue a visitar a su hermano. E intentar mejorar y sobrevivir, los dioses sabían que fue su culpa que lo capturaran, Robb Stark a pesar de ser un más que excelente espadachín, no era rival para él, pero Jon Umber sí que era rival. Ambas fuerzas combinadas lo redujeron antes de que le hubiera cortado la cabeza al rey en el norte y luego de acabar con más de una quincena de soldados. Su único consuelo es que se había llevado consigo a más de una docena de hombres del norte por su cuenta antes de ser capturado. Tywin Lannister se encontraba en la torre de la mano encargándose de los asuntos del reino, poniendo orden, acabando con los bandidos, un trabajo arduo y difícil, pero el veterano señor de la roca se había acostumbrado demasiado a ese puesto como para que le causase molestias. Pero una pequeña ráfaga de viento sopló desde su espalda, de inmediato tomó una daga escondida en sus túnicas y volteó con rapidez. Grande fue sorpresa al encontrarse con Artis Aaron saliendo de lo que parecía ser un pasadizo secreto, sabía que estaba condenado, Artis era una máquina humana de matar, los plebeyos lo llamaban el guerrero encarnado, como Demon Blackfire lo fue en su momento. Así que cuando lo llamó para que lo siguiera, así lo hizo. Se encaminó por unos pasadizos que no conocía, dio vuelta a la izquierda, luego a la derecha, de nuevo a la derecha, y siguió así hasta que se perdió, hizo una nota mental para intentar memorizarlos. Hasta que llegó a un pequeño estrecho. Gemidos eran escuchados desde lo que parecía la entrada a una habitación, y se rodaron hasta una pequeña e imperceptible abertura que permitía ver el interior, al acercarse lo que vio lo dejó absolutamente helado, sus dos hijos. Ellos estaban. Los rumores eran ciertos, se decía a su mismo, nuestra familia ya perdido tanto, recriminaba y no pudo por más que quiso apartar la mirada de un Jemmy Lannister penetrando como una perro a una sorcia a Lannister con las tetas afuera y una mirada lujuriosa. Seguiría divagando pero quien lo llevó ahí rompió el tenso silencio que impregnaba a ambos. Allí está la razón de la guerra, Ned Stark los descubrió y perdió la cabeza por eso, no me arrodillaré ante un bastardo y te aconsejo que hagas lo mismo, te dije que si intentabas algo destruiría tu legado, tus hijos los hicieron por mí, le aviso antes de llevarlo de vuelta a la torre de la mano para luego ingresar al pasadizo e irse. Tewin de inmediato quemó la carta que le había escrito a Roose Bolton. Había enviado una carta antes y fue descubierto, pero ciertamente no sabía si esta nueva información le gustaba saberla o no, en cualquier caso, sus hijos sufrirían su ira. Lamentaba haberle dado la espada de acero validio a Jaime, en una ceremonia, frente a toda la corte. 45. Jones no se encontraba entrenando a los nuevos reclutas de la guardia, les daba consejos para mejorar, les enseñaba el estilo de pelea de los salvajes, los ayudaba y apoyaba y esto no era del agrado del Lord Comandante Interino de la Guardia de la Noche Ser Alasothorn. Ser Alicere tenía un gran resentimiento hacia el bastardo de Ned Stark, él había sido un hombre leal a la corona en la rebelión de Robert, por lo que luego de ésta se vio obligado a portar el negro para poder sobrevivir. Jon era un líder natural que tenía a la mayoría de la Guardia de la Noche en gracia, por lo ser Alicere temía que eligieran a Jon como Lord Comandante. Rápidamente se dirigió a donde estaba y lo puso en su lugar, Jon no era un guardabosques, él era un mayordomo. Pero más tarde, aconsejado por Jan Oslent, uno de sus amigos decidió autorizar la misión hacia el Torreón de Craster a capturar o matar a los desertores de la Guardia de la Noche. Y tomando a una docena de voluntarios, partió al norte del muro a cumplir con su misión. Luego de la coronación de Tommen como rey de los Siete Reinos, aunque en realidad sólo Dorné, el Oeste, el Sur y las Tierras de la Corona permanecieron bajo su autoridad, puesto que las Tierras de los Ríos y el Norte se habían independizado y el Valle y las Tierras de la Tormenta permanecían en abierta rebelión. Poco a poco la situación mejoraba, aún quedaban enemigos que enfrentar. Stannis Baraté un poco a poco iba perdiendo apoyo y se empezaba a verse acorralado, sin mencionar que el juicio de Tyrion Lannister debía ser llevado a cabo e inesperadamente Tawan Lannister en pos de traer a su causa al Valle de Arryn había enviado una invitación al Valle, ofreciéndole ser parte del pequeño consejo y ser juez en el juicio de Tyrion, para nadie fue sorpresa el que haya rechazado el puesto como parte del consejo pequeño. Joffrey Boratian ha muerto Majestad, le hablo ser Joromormon a Denara Stargaryen. Y Meren tiene cien barcos listos para ser tomados por nuestros Inmaculados, esta vez fue ser a su Awand. ¿Creen que podríamos tomar desembarco del rey con nuestro número? Cuestionó la reina. Los Lannister tienen más hombres, Majestad, le aviso el hombre oso, pero están cansados, desembarco del rey caería si los atacamos por sorpresa, pero no luchamos para que usted sea reina de desembarco del rey, sino de huesteros. Y huesteros no caerá con un ejército de doce. Cero cero cero, hombres. Las casas antiguas se unirán a nosotros, la señora del Valle es su sobrina en sangre y ley, si los tenemos a ellos, tendremos a Dornay y al Valle, los que nos daría el ejército más grande, lo contradijo el caballero Gwent. Hemos asegurado hasta por majestad, hemos dejado a un consejo que gobernará la ciudad, hemos entrenado hombres para protegerla, los antiguos amos no podrán tomar el poder otra vez, es hora de marchar a Yunkai, insistió Sérjora. Daenerys estaba de acuerdo con Sérjora, era hora de avanzar, no podía mirar atrás, si miraba hacia atrás estaba muerta. No creo que debamos hacerlo aún, majestad, tenemos aliados en huesteros que vendrán a conocerla, debemos esperar un poco más, para recibirlos, le informó. ¿Y quiénes son estos? ¿Aliados? Cuestiono la madre de dragones. Hombres que siempre han sido leales a los Targaryen, o Renwaters, señor interino de Marcaderiva, es el representante de la casa Velaryon, aviso, y unos emisarios del Valle, en representación de su sobrina. Cuando el ejército del Valle regreso a sus tierras nobles y plebeyos por igual salieron a las calles a celebrar, lanzaban flores y otros obsequios a los que llegaban, les regalaban vino y cerveza, Artis en persona dirigió a su ejército y lo fue separando poco a poco, entregando recompensas, tanto en metálico como en títulos de caballero y algunas tierras a los hombres que más se destacaron. Al final, había llegado a Alta Volaré con doce. Cero cero cero, de sus hombres. En la entrada, una gran multitud los esperaba, entre los que destacaban la señora del Valle, dos niños pequeños a su lado y otros dos entre sus brazos, Arya y Sansa Stark, y la que reconoció como Shireen Borrathian y Nosalo Borrathian, al igual que Tristan Martell, quien era acompañado por un hombre de color de pie o de aceituna que media más de dos metros, que vestía una armadura dorniense. Al acercarse de inmediato bajo de su caballo y en un rápido y ágil movimiento tomó a su esposa por la cintura y la besó apasionadamente. Cuando la soltó vio por el rabillo del ojo a sus hijos que parecían asqueados por esa muestra de amor, mientras que los dos bebés que ahora eran cargados por las nodrizas, fueron llevados ante su padre quien los observó fijamente. Dos hijos, unos mellizos, una había heredado la piel aceitunada de su esposa y era una hermosa niña, mientras que otro había heredado la completo los rasgos de su padre y era un niño, eran simplemente preciosos. El niño fue llamado Taron, mientras que la niña Egya, en honor a la madre de Rai. Luego de solar a sus bebés, con rapidez fue a saludar a sus hijos mayores los cuales lo recibieron con los ojos abiertos. Mientras que se dirigían al castillo azul, los hombres comunes aclamaban a su señor, le lanzaban flores y le daban regalos para celebrar su victoria. Cuando llegaron a la fortaleza e ingresaron al gran salón, la corte del valle los esperaban, por lo que se dirigió recto hasta el trono de Arciano, gemelo del que estaba en el nido de águilas y lo que hizo fue sentarse. Yon Royce se acercó y se arrodilló ante Artis. Mi Lord, hemos acabado con el levantamiento que ha habido, los hombres que se levantaron se encuentran exiliados muertos o en celdas, aviso Lord Royce, quien dirigió junto a Leonidas el ataque a los que se rebelaron, puesto que Rhaenys al estar embarazada no pudo pelear. Me alegro de escuchar eso, Lord Royce, Artis se levantó. Se dirigió a un pequeño cuarto que había y se perdió por unos minutos, la corte estaba extrañada y cuando Lord Royce estaba a punto de levantarse, Artis llegó con al menos una docena de espadas de acero valirio envueltas en telas. Levántate Lord Royce y acepta con humildad el regalo que te da el estar en gracia y en lealtad con la casa a Arryn, le hizo entrega de la espada envuelta en telas que de inmediato precedió a abrir. Tu lealtad es recompensada justamente, espero que la cuides bien tío, le dijo. John Royce se sorprendió gratamente al ver una espada bastarda de acero valirio, era simplemente hermosa. El hombre había intentado rechazarla pero al final aceptó. A Robarruns también le dio una, esta por salvarle la vida y por aceptar su matrimonio. También le dio una a Harold Harding, una pequeña hacha de acero valirio abhorn, una daga a la jerta y a Leonidas una espada con alhoja del tamaño de un antebrazo. Artis fue informado de la situación en el valle y como el que la guerra paró en el momento que paró les evitó pérdidas de miles de dragones de oro, al igual que los beneficios que obtuvieron tras los saqueos que se realizaron al oeste. Le informaron de la situación en los puertos, y como los nacidos del hierro habían lanzado un ataque a pequeña escala que la caza Grafton socavó de inmediato. También recompensó a los Grafton, pero no con una espada de acero valirio. Artis tenía en sus piernas a Taaron y a Egya, mientras su hijo mayor, Honey estaba en un trono más pequeño, puesto para el heredero, mientras que Harald era cargado por Rhaenys. No es que fueran muy pequeños, pero en unos años Artis enviaría a sus hijos como pupilos a otras casa, para cimentar los lazos y alianzas que sus hijos tendrán en el futuro. Pero luego turnarse con Rhaenys para atender los asuntos que los plebeyos llevarán ante él, anunció un torneo. Enviad cuervos a las ciudades y castillos de todo el valle, del norte y de las tierras de los ríos, adviertan que habrá un tumulto con espadas sin filo, no deseo más derramamiento de sangre, pero los premios ciertamente hará que peleen como si su vida dependiera de ellos, anunció. Y así iniciaron las preparaciones para el torneo. Brandon Stark era el dos hijo varón del difunto Ned Stark, y al igual que Johnny Dabb, la sangre de los primeros hombres corría por sus venas, dicha sangre le otorgó habilidades, ser un cambiapieles era una de ellas. Hohen Reed, hijo de Lord Howland Reed quien también era uno se había estado quedando en Winterfell para enseñarle todo lo que sabía de sus habilidades, para que luego su padre fuera más allá con sus lecciones y al final, tal y como sus visiones le habían mostrado, se conectaría con el árbol de Arciano que estaba en el bosque de dioses de Winterfell, directamente la árbol de Arciano en el que el cuervo de tres ojos estaba conectado. En estos momentos Bran yacía corriendo en el bosque de los dioses, corría a toda velocidad cazando un conejo, se encontró con Peludo, el lobo huargo de su hermano e hicieron una carrera para ver quién lograba cazarlo. Al final Peludo le había ganado por lo que tuvo que ir en velocidad a por otro. Pero algo llamó su atención, por lo que de inmediato corrió afuera del bosque, a la entrada de Winterfell y ahí lo vio, el estandarte del lobo huergo, su hermano a la cabeza hay detrás de él, los señores del norte reunidos todos. Bran abrió los ojos, a su lado estaba Hohen y Meera, yacía acostado en su cama, y de inmediato y con gran dificultad se levantó de su asiento para dirigirse al gran salón a recibir a su hermano. Llegó justo a tiempo porque unos minutos después de que se sentará en el trono de hielo de los antiguos reyes del invierno, Robb Stark ingresó siendo acompañado por una hermosa mujer de cabello negro. Llevaba una túnica de invierno con una piel de lo que parecía ser oso como capa mientras que una para nada pequeña barriga de embarazada se asomaba. El maestre Lubin fue rápido si de inmediato fue a atender a la mujer, la cual identificaron como la reina, Aswath Arran, su cuñada. Bran se levantó con dificultad de su asiento pero no pudo dar ni dos pasos puesto que Rab se abalanzó sobre él y Bran fue presa de un gran y poderoso abrazo, al que con gusto le dieron la bienvenida a la hora no tan pequeño Rickon. Cuide el norte para ti lo mejor que pude Rab. Digo, majestad, se corrigió rápidamente, Winterfell es tuyo. Bran se apartó y con ayuda de Odor se posicionó con los demás señores, mientras que Rab se sentó, los norteños alzaron sus espadas y lo proclamaron nuevamente. El rey en el norte. Gritaron emocionados, después de todo era el primer rey en el norte en 300 años que se sentaba en el trono de hielo. Lady Catelyn, la madre del rey, veía todo con una sonrisa en su rostro, pero preocupación en su corazón, ahora que Arya y Sansa estaban a salvo con sus parientes del valle. Los señores esperarán cazar a sus hijas con sus herederos o con ellos mismos, la guerra para ellos a cabo, pero la política recién empieza. Esas misma tarde coronaron a Rab, una corona de hierro y bronce, los metales del invierno, incrustaciones de ámbar en los costados y en el centro una gran piedra de Alejandrita en el centro y runas de los primeros hombres incrustadas en el metal. Rey Rab, llamó el maestro Lubín con respeto. Rab le dio la palabra y se sorprendió gratamente de su dedición. Su majestad ese y f dará a luz en cualquier momento, le anuncio y los señores presentes iniciaron a celebrar y vitorear. El mismo Rab quien había sido endurecido por la guerra se alegro y esbozo una sonrisa. Estas son muy buenas noticias, esbozo una sonrisa, haced llegar rosas invernales a alta volaré, mi buen hermano tuvo hijos, también quiero que preparen las habitaciones de Arya, ella vendrá en unas semanas, Sansa se quedará en el valle un tiempo así que quiero que todos esté preparado, la hora de que todos los hijos de Arya Stark nos reunamos llegará pronto. Ya sean legítimos o no. Mientras todos celebraban una cabeza en pica se congelaba en las almenas de los muros de Winterfell. Un hielmo dorado y una expresión repugnante lo poseía, mientras que los fuertes vientos abrían y cerraban su boca con claros signos de putrefacción. 46. Jones no se encontraba caminando con sigilo entre las estructuras que formaban el torreón de Craster, donde yacían los desertores y traidores de la guardia de la noche, forzando a las hijas barra diagonal esposas de Craster y golpeándolas hasta la casi muerte. La vista que se encontró fue a uno de los desertores forzando por detrás a una hija de Craster de lo que parecía unos catorce días de nombre, su cuerpo desnudo lleno de moretones yacían cuatro patas en la fría nieve, a lo que John fue con sigilo y le cortó el cuello al desertor. Silencio a la mujer para que evitará gritar, y ella le obedeció con una mirada muerta. Los hermanos de la guardia de la noche venían detrás de él, y en una rápida y eficaz emboscada lograron sorprender a los traidores y reducir su número significativamente, John Snow blandía la espada ancestral de acero valirio de la casa mormón garra que le fue dada por el difunto lord comandante de la guardia de la noche. La espada atravesaba cuerpos con mucha facilidad, ya había vencido a tres traidores cuando un hombre con dos cuchillos se acercó a enfrentarlo en campo abierto. Este era un asesino experto en desembarco del rey, y se necesitó de Jemmy Lannister en persona para poder ser capturado. Esta había sido la pelea más difícil que John había tenido, y no se fue de ahí ileso, fue apuñalado en la pierna, y recibió heridas menores en brazo y torso, pero al final, su espada prevaleció. Cuando terminaron, sus hombres reunieron a las hijas de Craster, y luego de que ellas eligieron buscar su propio destino, la que parecía ser la mayor se acercó a John y le tomó de la mejilla. La sangre de los primeros hombres corre por tus venas, pero no sólo la de los primeros hombres, recuerda eso John Snow, y sin más emprendiendo camino a un destino desconocido, mientras que la guardia de la noche volvió al muro, a prepararse para enfrentarse a las decenas de miles de salvajes que intentarán tomar el muro. ¿Cómo dejaste que Teón escapará? Cuestionó con ira el rey en el norte al maestre Lubin. No lo hice por elección propia, eligió un juicio por combate, y su campeón venció al nuestro, le debatió Lubin. Aza Grejo ya había vencido a Marques Caso, primo hermano de Cerro Arre Caso, quien había marchado a Punta Dragón Marino, puesto que el pequeño John se encontraba luchando en costa pedregosa. Cerro Drick había regresado con una herida de flecha que atravesaba su mano izquierda, en la cual ahora y para siempre habrá la cicatriz en forma de cruz. Fue inteligente, estaba en todo su derecho de exigir juicio por combate, esa es la ley, también aprovechó que los mejores padachines estaban afuera, puesto que Aza Grejo había estado aquí al día siguiente, se lamentó con frustración. Brad cerró los ojos con frustración y tomando una decisión le ordenó. Manda cuervos a todas las casas del norte, si cualquier isleño del hierro es visto en nuestras tierras, tienen la orden de atacar de inmediato a matar, le hablo con dureza. Majestad, no creo que eso sea locor, Lubin no tuvo tiempo de terminar puesto que Rab lo interrumpió. Solo hazlo. Le rugió. Jaime Lannister se encontraba entrenando sus habilidades con la espada y se encontraba enfrentándose con tres hombres a la vez. Reduciéndolos con facilidad y desarmándolos, pidió esta vez cuatro hombres más a los que enfrentarse mientras que los anteriores se recuperaban, una docena de soldados más los cuales habían sido apaleados por el Matarreyes. Eso por supuesto hasta que Serbron de Blackwater hizo acto de presencia con su espada en su cinto y su daga en la parte baja de su espalda. Cuando Brom vio a Ser Jaime superando con creces sus oponentes simplemente decidió intervenir. Tal vez Ser Jaime permita que entrene con él, cuestionó el tosco caballero. Jaime no dijo nada y solo dio señas a otros cuatro hombres para que se le acercarán además de Brom. Jaime parecía cansado, llevaba horas practicando con su espada, pero la humillación de perder ante el joven lobo y el joven halcón aún pesaba en su mente, por lo que se forzó a mejorar. Con un rugido el soldado Lannister atacó a Jaime con un tajo descendente, a lo que el Matarreyes bloqueó, pero se vio obligado a soltar el forcejeo para desviar la espada de Brom y posteriormente recuperarse de la patada por la espalda que le habían dado, sus jadeos en busca de aire fueron audibles y su rodilla cayó. Los hombres se acercaron lentamente pero Jaime lo sorprendió con una velocidad explosiva arremetiendo inmediatamente con el más cercano, dejándolo fuera de combate con una nariz sangrante, mientras que al próximo lo golpeó en el abdomen protegido por la armadura de entrenamiento mientras que con tajo con su espada sin filo en la pierna debilitó a su oponente. Tomó la espada del anterior hombre derrotado y con una doble guardia hábilmente entrenada plantó cara a los dos caballeros que faltaban, al final sólo quedaban Brom y el Matarreyes. El Matarreyes blandió con fiereza y ser Brom resistió como un campeón e incluso había logrado golpear al cansado caballero con rubia melena, Brom usó su inteligencia y mantuvo distancia con el Matarreyes. Él sabía que no iar es rival, no en un intercambio al menos, por lo que golpeó una vez más a Brom que intentó bloquear pero su espada fue lanzada lejos. Brom se quedó en silencio viendo cómo el Matarreyes lo apuntaba con su espada y con una sonrisa condescendiente sacó su daga que mantenía en su espalda y arremetió contra Ser Jaime el cual rápido puso su espada para bloquear la daga, lo que hubiera funcionado de no ser por el hecho de que era una finta y con un fuerte gancho izquierdo Brom lo aturdió un poco. El Lannister se recuperó pero se vio obligado a cubrir sus ojos luego de que polvo tirado por Brom lo cegaran temporalmente y luego poner su daga en su cuello. Ser Brom de Blackwater había vencido al mejor espadachín del occidente. Podrick Payne, antiguo escudero de Lord Tyrion Lannister, el Diablillo. Luego del encarcelamiento del enano de Roca Castle y se vio en la necesidad de de huir de la capital con una bolsa llena de oro, regalo de Lord Tyrion, una armadura a medida y una espada de un nuevo acero que se fabricaba en el valle que un contrabandista había hecho llegar a desembarco del rey. Mientras viajaba sin un rumbo fijo por el camino real, pudo ver como una carreta con un padre y su hija eran atacados por un par de hombres armados con cuchillos. Vio como el más grande de los dos se llevaba fuera del camino a la hija y le rompía la parte superior de su vestido. Podrick no pudiendo soportar más corrió de inmediato desenfundado su espada, sintió el ligero pero aún así por falta de experiencia opresivo peso que le dificultaba blandir la espada, pero sólo siguió derecho, atravesando por la nuca al violador, mientras que la chica de no más de catorce días de nombre era salpicada por la caliente sangre del hombre que acababa de intentar forzarla. Podrick horrorizado por haber tomado una segunda vida, echó sus pensamientos a un lado para sacar a la chica de debajo del hombre y llevarla a un lado. Vio tanto al padre como al otro bandido heridos y luchando y de inmediato, con el pomo de su espada en la cabeza del hombre, aturdirlo para darle tiempo al padre de tomar una roca y golpearlo en la cabeza con ira. Luego de golpearlo hasta matarlo el padre se puso en guardia en contra de Podrick. —Padre —gritó la hija y el señor empujó a Podrick para correr a por su hija. —Natalie —gritó con preocupación, oh, mi pequeña Nat, lo lamento mucho, ¿estás bien? —Sí padre, un hombre me salvo, las lágrimas abundaban por su rostro, el guerrero envió a un caballero a salvarme, y la madre y la doncella fueron misericordiosas conmigo. Un sonido cercano los alertó y Podrick quería asegurarse de que estaban bien. —Muchísimas gracias Sir, si usted no hubiera intervenido, hubieran violado a mi hija y luego le hubieran cortado el cuellos, y a mí me hubieran obligado a mirar, agradeció. —No es nada, y no soy un Sir, les brindó una débil sonrisa para luego señalar a los hombres de vestimentas desgastadas y rotas, ¿quiénes son esos? —¿Bandidos? —cuestionó. A pesar del estado de sus prendas el sigilo de tres perros eran visibles. —Son hombres del occidente mi Lord, desde que la guerra a cabo han aumentado en números, están cansados de la guerra y desertan, pero como no pueden volver a su hogar o los matarían, viven saqueando, robando y violando. La hermandad sin estandarte hace todo lo posible, pero no son suficiente, por eso vamos a las tierras de los ríos, el rey en el norte mantiene guardias constantes en sus tierras y el señor del valle tiene un ejército permanente, allá es donde nos dirigimos, le informo, y usted. —Mi Lord. —¿A dónde se dirige? —No soy un Lord tampoco, informo con una sonrisa, y luego de pensarlo un momento sintió, también me dirijo al valle, tal vez puedan llevarme, les pagaré bien, prometió. —No será necesario el pago, los dioses han conectado nuestros caminos por una razón, tú necesitabas en qué viajar y nosotros protección, protégenos de bandidos y te llevaremos gratis, sólo paganos la comida y ya. Podrick aceptó con rapidez y volviendo al carruaje siguieron su camino por el camino real hasta la tierra de los ríos. Letra A mayúscula blanca en recuadro negro. Signo de resta grueso. Signo de suma grueso. Luna jibosa menguante. Parks, 48 Fontsise, 18.